¿Qué es el tema de Villavicencio? Y así mismo ha sucedido en Barranquilla, ha sucedido en muchas ciudades donde el invierno está cobrando víctimas y los ciudadanos son los que están tomando el poder y están tomando la vocería y están tomando la palabra y a través del uso de herramientas como el Twitter, como el Facebook, como el PIN, como el Whatsapp, como todas esas herramientas de comunicación que nos sirven para informar cosas, estamos compartiendo contenidos, estamos compartiendo temas, pero ¿de qué forma lo estamos haciendo? ¿Con qué nivel de responsabilidad? Se está asumiendo una vocería ciudadana producto de la interacción con las redes sociales, pero habría que investigar con qué grado de responsabilidad lo estamos haciendo. Convergencia en medios y desastres. Yo quiero que, darle la palabra a un grupo muy importante de personas con el que estamos acá, como es Juan David, Juan Pablo y Carlos, que yo creo que son personas que tienen contacto desde los medios de comunicación y sería bueno indagarles a ellos con qué parámetros de responsabilidad y de compromiso, porque si estamos en el ejercicio de la comunicación, nos gusta hablar mucho de la responsabilidad social desde un punto de vista altruista, de limosna, de cuando regalamos cosas, pero me parece que de igual forma es responsabilidad social entregar la información con veracidad, objetivamente y con respeto hacia las audiencias, hacia los públicos. Yo quisiera darle la palabra en su orden a Juan David, a Juan Pablo y a Carlos para que ellos nos cuenten desde sus medios cómo lo están haciendo y obviamente si las personas que están acá quieren participar desde su posición como líderes de redes sociales, porque cada uno en sus cinco, en sus diez o en sus mil contactos son líderes, también es bueno propiciar un debate con ustedes. Les doy la bienvenida a ellos y les agradezco de nuevo la posibilidad de poder interactuar en un tema tan importante como es este. Adelante Juan David. Buenas tardes, me siento muy honrado de estar en este foro, lo considero como un foro fundamental en temas de prevención, atención de desastres, gestión del riesgo, el manejo de la comunicación es algo que cobra vital importancia en un mundo como el actual, donde estamos prácticamente hiperconectados, todos en nuestros bolsillos tenemos la capacidad prácticamente de generar información en tiempo real y esto representa un cambio paradigma como lo anotaban los anteriores panelistas, no solamente para los organismos encargados de gestionar el riesgo, sino creería yo que para toda la ciudadanía. Como ciudadanos estamos enfrentando unas nuevas responsabilidades, el hecho de tener una herramienta de comunicación en nuestro bolsillo, prácticamente con el don de la ubicuidad, hace que tengamos que tener mucha más responsabilidad en ciertos escenarios de comunicación. En redes sociales vemos mucho que a veces se abusa de la red social para hablar exageradamente de muchos temas, pero si vamos a hablar de temas de prevención, atención de desastres, gestión del riesgo, como ciudadanos debemos asumir una responsabilidad prácticamente al mismo nivel que tienen que asumir los medios de comunicación. Entonces cuando estamos informando a través de nuestros celulares, a través de nuestras redes sociales, algún evento, pues también estamos llamados como ciudadanos a tener cierto tipo de conocimiento y cierto tipo de capacitación para enfrentarnos a estos medios de manera responsable y saber que tenemos en nuestras manos una herramienta que potencialmente puede salvar vidas, pero también está en el lado oscuro, potencialmente, si no lo utilizamos bien, puede dar al traste con vidas de personas que están a nuestro alrededor. De ahí la importancia tan tremenda de todos estos medios. Correcto. Continúa Juan Pablo. Adelante Juan Pablo. Bueno, pues yo quisiera hablar al respecto desde la perspectiva tanto de red social como de lo que hacemos nosotros o lo que hemos hecho nosotros en Radio Nacional de Colombia. Porque digamos que hay una dualidad frente a la capacidad del medio en su alcance, no solamente en términos de audiencia, sino también en lo que se puede llegar a lograr a través de cada uno de estos medios. Yo quiero partir de pronto de un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, que no está relacionado con esta ola invernal o con esta temporada de lluvias, sino con la que golpeó al país hace ya un año, que fue casi hasta abril, y que nos lleva a mirar la situación en algunas zonas del país. Yo me acuerdo de un caso, y aquí hablo por lo que pasó en Radio Nacional, en el departamento de Córdoba. Venía una creciente del río Sinú, y se estaba presentando la alarma o la alerta para los municipios que están después de Montería, que era en donde de repente iba a presentarse el mayor peligro de desbordamiento. Y a nosotros nos llamó un alcalde y nos dijo, mire, es que sabemos que ustedes están pendientes de esto, ayúdenos porque no nos están llegando las ayudas del ejército para poner los sacos de arena en el borde del río. Y entonces, como responsabilidad social, ahí retomo lo que decía Juan David, ¿qué hicimos nosotros? Pues ponernos inmediatamente en contacto con el comandante del batallón y decirle, mire, está pasando esto en este pueblo, no me acuerdo ahorita cuál sería, no están llegando los hombres del ejército con los sacos, el río se les va a desbordar, los necesitan urgente. Eso es tender un puente. Y los medios finalmente, yo creo que en una situación de estas de emergencia, no solamente de servir para que el mundo entero se entere lo que está pasando, sino también para ayudar a servir de puente con otros organismos, porque finalmente para nosotros es mucho más fácil llamar a un general, llamar a un coronel, decirle, mire, está pasando esto, está pasando lo otro, que para un ciudadano del común y en algunos casos incluso que para un alcalde. Más fácil de pronto que le pasen un medio de comunicación establecido que a un alcalde en alguna región medio apartada del país. Pero entonces ahora hay que ver el ejemplo también desde las redes sociales. Redes sociales, y lo veo tanto como tuitero, yo y también viéndolo desde el Twitter de Radio Nacional, nos permite sí estar más cerca y más en contacto de la gente y descubrir más historias. Historias que nos pueden ayudar, sí, a evidenciar algo que está pasando en alguna zona de emergencia. Entonces alguien que nos escribe, no, es que en el Banco Magdalena ya se está desbordando el río, y lo escribe a uno en Twitter, pues uno inmediatamente llama a las autoridades y empieza a averiguar qué está pasando. Entonces se convierte en la fuente primaria para uno, incluso antes de que salga a través de los organismos que están más temprano aquí, antes de que uno pueda ir a la dirección de gestión del riesgo, o de que uno llame a la Cruz Roja, uno ya llama a alguien en el pueblo y le dice, mire, se está desbordando el río, sí, dónde, cuántos barrios, más o menos, cuántas calles, de qué dimensión es el desbordamiento. Sirve para encender alertas, y es lo primero. Twitter está sirviendo para eso, y a medida que más personas puedan tener el aparato, puedan tener el teléfono, puedan tener un computador conectado a Internet, vamos a tener la posibilidad de que más personas sirvan por lo menos como fuente primaria para luego nosotros como periodistas hacer la tarea de desarrollar el resto de la información. Y a la vez también sirve para interconectar, para atender puentes entre los distintos organismos. Lo daba como ejemplo esta mañana, y hoy ya a esta hora lo concretizo un poco. Recuerdo que alguna vez lancé a través de mi Twitter, no el de la emisora, una cifra que nos estaba entregando la Cruz Roja, colombiana. O sea, inmediatamente me escribió la DGR, la Unidad de Gestión del Riesgo, y me dijeron, oiga, acuérdense que la cifra oficial la entregamos nosotros. Yo les dije, listo, sí, esta es la cifra que ustedes entregan, la oficial, pero a mí me dijo esto a la Cruz Roja. Y a la Cruz Roja también hay que respetarle, ellos manejan su estadística y demás. O sea, funciona para que haya también como un seguimiento permanente entre lo que se está teniendo en un lado, en otro, en otro, en otro, y se sume, se sume, se sume, y permita entonces que un flujo de información pueda ser más concreto, más abultado, y tal vez que ayude a generar más acciones. Adelante, Carlos. Hola. Hola, hola. Bueno, me parecen muy acertadas estas intervenciones iniciales de mis compañeros de esta mesa en esta tarde, y un poco hablar del uso de las herramientas. A mí me gustaría concentrarme mucho en este tema, porque las herramientas de los medios sociales son como un martillo, como un martillo que uno compra en una ferretería. Ese martillo es tan bueno para clavar puntillas y colgar una obra de Picasso o una gran obra de arte de cualquiera de nuestros artistas colombianos, como para pegarle un martillazo a alguien en la nuca o en la cabeza y terminar haciéndole un gran daño, ocasionándole la muerte. Entonces, el uso de las herramientas, porque estas herramientas, como son tan libres, como las tienen acceso tantas personas, como cada vez más crece en poder de los usuarios el acceso a dispositivos móviles, el acceso a internet, y en buen momento eso ocurre en un país como Colombia, que se está abriendo al mundo. Pero también estos escenarios nos generan un espacio de reflexión y un camino hacia la responsabilidad. Cómo los ciudadanos pueden utilizar estas herramientas de una forma adecuada. Porque lo que sucedió en Villavicencio el fin de semana, eso no puede volver a ocurrir en Colombia, ni tiene que ocurrir en cualquier parte donde ocurra un desastre. Cómo se le ocurre a una persona, me imagino qué tipo de bromas hace o qué tipo de formación puede tener una persona así, que dice que viene una sin conocimiento técnico, sin conocimiento de nada, yo creo que ni los ciudadanos tampoco lo tenían, que viene una creciente que se desbordó un embalse y que va a terminar con una ciudad como Villavicencio, que es la Puerta al Llano, que es una de las ciudades más importantes hoy por Colombia y que tiene una gran proyección a nivel nacional. Entonces, cómo estas herramientas las vamos a poner en manos de los usuarios, pero con responsabilidad. Y otro punto en el que me quisiera concentrar y que pudiéramos dialogar es el tema de la convergencia de medios, que es el título de esta charla. Que si bien es convergencia en cuanto a herramientas, como Twitter, como el BlackBerry Messenger, como Facebook, como tantas otras de los medios sociales, como los blogs, que de pronto han quedado en un segundo plano en este momento de nuestra historia, pero que han sido también muy importantes y que a través de ellos muchas comunidades están en contacto con el mundo. Además de lo que puede hacer la radio, como nos lo cuenta Juan Pablo desde su experiencia, la radio nacional, que es algo maravilloso. La radio es esa radio que tiene puentes y que conecta y que ofrece soluciones, pero también lo que muestra la televisión, que es este impacto visual que sensibiliza y que moviliza a los ciudadanos para que ayuden a los damnificados, para que haya esta gran ola de ayuda que hubo en la anterior temporada invernal y que en este caso no sé por qué razón no ha sucedido de la misma manera, pero no hay como el mismo impacto. Además de esa convergencia de medios, nosotros como periodistas, como trabajadores y obreros de la información, también tenemos que hacer una convergencia de contenidos, porque no es solamente la víctima, el damnificado, el que se le llevó el río, la casa o el derrumbe que cortó una carretera, sino además todos esos elementos alrededor del tema. Me gustaría, por ejemplo, ver una propuesta de explicar estos fenómenos de la naturaleza desde el punto de vista ambiental, qué impacto tiene el cambio climático en todo esto, hasta qué punto lo que nosotros como seres humanos hemos hecho sobre el planeta también influye en todo esto. Desde el punto de vista económico, se tocan algunas cosas, sobre todo el tema de los transportadores terribles que están allá tres días en una carretera, pero además eso tiene otros impactos. El tema de la infraestructura, qué está pasando también con otros elementos como el turismo, al que este país le ha hecho una apuesta tan fuerte y tan grande y que también está viéndose afectado porque la infraestructura no funciona y porque el cambio climático nos genera todas estas cosas. Yo me concentraría en estos dos puntos como unas primeras de cambio, Ricardo, para que abriéramos la conversación. Bueno, yo creo que todos como que tocan aspectos que se conectan entre sí, en los cuales hay mucha relación, pero hace unos cuatro años en una conferencia que se dio en Bruselas, Don Tapscott hablaba de que la noticia no era la misma, en el momento en que se publicaba y que la noticia ya no era unidireccional desde el medio que la producía, sino que también se nutría de los comentarios y de las opiniones y de los enfoques que cada persona, de acuerdo a su percepción y de acuerdo al entorno en el cual la vivía, pudiera también construirla y enriquecerla. Yo creo que en este momento lo que nosotros estamos siendo testigos es la aplicación de lo que decía Gilmore de Uy de Media, que las personas se están empoderando en los medios, están tomando vocería, pero con qué nivel de responsabilidad lo están haciendo y con qué nivel de responsabilidad también está actuando el medio en el momento en que vincula a una persona de esas, como lo hablaba ahora el compañero y lo mencionaba, porque son personas que de cierto modo buscan sobresalir con la espectacularidad de su noticia que colocan en su propio medio a la hora de comunicar, porque cuando una persona quiere llamar la atención en un determinado lugar puede decir, qué sé yo, se está desbordando el río Magdalena, yo estoy viéndolo desde acá, desde Subán Atlántico, y se está llevando las casas y se está llevando todo, y puede que lo haga simplemente para ser mencionado. Así todavía no se lo esté llevando. Pero de todas formas yo no sé Ricardo, ahí... O sea, yo creo que eso nos lleva a mirar un punto que tocaba aquí Carlos y está directamente relacionado con la responsabilidad de quien está emitiendo el mensaje. Porque, ¿qué pasa? Con los medios de comunicación cuando no estaban redes sociales y entonces no éramos todos generadores de información, por lo menos existía alguien a quien echarle la culpa. Entonces uno decía, listo, pues es que lo dijo radiocadena lo que sea, y entonces pues lo dijeron ellos, ellos fueron los que la embarraron o ellos fueron los que armaron el escándalo. Pero entonces vienen historias como la del viernes en la noche, que alguien, no se sabe quién, el Espíritu Santo manda un mensaje por Blackberry Chat y dice, mire, se está... se rompió el dique de Sumapaz, no sé, sino de Chingaza, y viene el agua abajo y va a arrasar con Villavicencio. O sea, ahí ya ni siquiera es responsabilidad sino irresponsabilidad, pero además es gente que abusa, abusa de la posibilidad de comunicar para empezar a generar cadenas a las que todo el mundo le pone cuidado. Entonces, y no es la primera vez. O sea, ¿cuántas veces hemos recibido mensajes de, ay no, es que se robaron una niña en un taxi y el taxi era de placas tal, y la policía está detrás de ellos, y cuando uno llama a la policía, no, pues es que nadie ha reportado nada y que no existe tal taxi que no sé qué. Yo creo que el primer caso que todos recordamos fue hace, en el año 98, cuando una persona envió un correo diciendo que la vivienda estaba quebrada. Exactamente, y la gente empezó, el pánico bancario, la gente empezó a sacar la plata. Entonces uno dice, listo, uno puede hablar de pronto de cierta responsabilidad por parte de los medios de comunicación, pero ¿qué responsabilidad le cae al ciudadano del común, usuario de redes sociales, cualquier arroba en Twitter, cualquier usuario de Facebook que en su muro o a través de su timeline puede empezar a desinformar? Y ahí es donde, a mí me da miedo eso, a mí me da miedo, porque lo que pasó en Villavicencio se puede reproducir en cualquier lugar, porque además si a usted le dicen, no, es que se le está viniendo el cerro encima, pues usted no tiene tiempo, y excúseme por decirlo más aún siendo representante de medios de comunicación, pero a usted le dicen, se le está viniendo el cerro encima, pues usted no dice, vamos a ver qué nos dice Caracol. No, uno no hace eso, uno dice miércoles, a ver, recoger a la abuelita, meterse a la mamá abajo al brazo y salga a correr porque nos vamos todos. Además Villavicencio, que es una población arrocera con un alto índice de personas que llegaron del Tolima, muchos de ellos que les tocó la catástrofe de Armero, y de cierto modo el pánico colectivo era que la gente pensaba que se iba a replicar la avalancha de Armero y todo el mundo salió corriendo, incluso aprovecharon los ladrones para vaciar casas porque había gente que estaba llegando a Casillas y que habían dejado las casas con las puertas abiertas esperando lo peor, Carlos. Sí, es que ahí es lo que hablamos de la responsabilidad y cómo estas herramientas pues pueden ser muy útiles para conectar, para atender puentes, para servir de ayuda, para darle posibilidades a las víctimas, a los damnificados, pero también en estos elementos. Yo creo que también pasa, y esto ya después de apagar el incendio, de decirle que salieron las autoridades a mitigar semejante ola de pánico, también es un tema que pasa por la educación, y entonces es cómo los colegios, cómo las universidades están asumiendo frente a sus estudiantes, frente a esos públicos que tienen acceso a esas herramientas, su uso, precisamente, cómo le están enseñando a usar a la gente las redes sociales, para qué cosas, porque es que se aplica para este caso tan tremendo de lo que pasó en Villavicencio, pero ahí hemos visto también crímenes, asesinatos, secuestros, una cantidad de cosas. Como muertes falsas, ¿a cuántos famosos no han matado en Twitter? Además. A Diomedes lo han matado tres veces. Ahí hace un par de años, o un año y medio, salió lo de Cerati también, a Pacheco también lo alcanzaron a matarlo en Twitter. Y entonces, es cómo nosotros, desde los escenarios en los que podemos tener acceso, le damos la posibilidad a estas personas que están utilizando las herramientas, para que las utilicen mejor. Yo creo que aquí también hay que conectar con algo que es fundamental, se llama cultura. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo como nación, como ciudadanos, para generar una cultura en torno a la gestión y prevención del riesgo, con respeto que se merecen los señores artistas. Una cosa es decir que Cerati está muerto y otra cosa es decir que está viniendo chingadas encima de Villavicencio. O sea, la implicación de una u otra cosa es muy diferente. Entonces, ahí tenemos que crear una cultura, saber que cuando hablamos de gestión del riesgo, de prevención y atención de desastres, en redes sociales no la podemos tomar deportiva. Ahí no podemos ni hacer bromas, no podemos irnos a la ligera. Y esto cabe mucho para el ciudadano, pero también para el medio. Es que el medio tiene ya una responsabilidad mucho más grande a la hora de confrontar fuentes, de saber si fulanito de tal es un testigo ocular o simplemente es una persona que está haciendo una broma muy desafortunada. Entonces, ahí la responsabilidad de la ciudadanía es fundamental. La responsabilidad del medio, fundamental. Y tenemos que generar cultura. O sea, tenemos que llegar al punto de saber que las comunicaciones en riesgo es una cosa casi, pues le pongo un nombre, una morisqueta, un tabú. O sea, hay que manejarlo así a ese punto donde la gente sepa que cuando va a hablar de eso, tiene que hablarlo como con un tabú, porque tiene mucha implicación. Pero Juan David, o sea, uno le pide cultura, uno le pide esto a la gente. Cuando en Bogotá, en solo Bogotá, el 70% de las llamadas que entran al 1, 2, 3, al número de emergencias, son pegas. O sea, uno le dice, listo, vamos a pedirle a la gente que tenga un poco de responsabilidad acá. No lo tienen con la línea de emergencias. O sea, se amparan del anonimato para hacer las cosas más absurdas. Y no es que los esté defendiendo ni diciendo que no se puede hacer nada. Pero pues ya es una cosa que va mucho más al fondo y que no tiene que ver con que hagamos un decálogo de cómo ser un buen tuitero o cómo tuitear bien, sino que en realidad, pues tristemente, pareciera una cosa que estuviera como hacendrada en el ser humano colombiano, o no sé, espero que no sea colombiano, que entonces piensa que lanzar alertas así es chistoso y que eso es un chiste. Y que entonces hacer que los de bomberos salgan y anden 10 cuadras para encontrarse que no haya incendio es un chiste. Y además hay una cosa allí, compañeros, y es que nosotros como medios de comunicación también tenemos que asumir ciertas responsabilidades. Además de la responsabilidad de confrontar, si nos llegan estos rumores, como Juan Pablo nos cuenta y muy bien lo hace la Radio Nacional, y como lo tiene que hacer cualquier medio de comunicación, cualquier persona que se precie de dar información seria, tiene que hacerlo confrontar con las fuentes. Entonces, también nosotros los medios de comunicación tenemos otra responsabilidad, y es que solo estas cosas nos llaman la atención cuando ya una montaña ha tapado todo un barrio en Manizales, o cuando ya la línea no pasan camiones por la línea, o cuando ya vemos el río Magdalena llevándose poblaciones y cultivos enteros. También desde los medios de comunicación hace falta una cultura de la prevención, en épocas donde no hay temporada invernal, donde no hay lluvias, en las épocas secas. Prepárese, yo creo, y en esto Juan David nos puede aportar mucho más, que debe haber una cantidad de medidas, todo un protocolo para prepararse para este tipo de situaciones antes de que lleguen. Y en eso también nos falta esa información. Carlos, para allá iba. Bueno, vamos a hablar del protocolo, pero antes yo quería traerles una reflexión que me preocupó mucho este fin de semana, porque además tuve un contacto muy cercano con el episodio de Villavicencio, y es la policía y los medios de comunicación duraron casi tres horas diciendo que era una falsa alarma y la gente no creía. La policía iba por las calles con megáfonos, con altavoces. Entonces, lo que a mí me lleva a reflexionar es qué tan fuerte es el poder que los seres humanos, cuando estamos informando algo, tenemos incluso superior a las autoridades, superior a los medios de comunicación oficiales. Porque Radio Super decía, es mentira, devuélvanse para las casas, y la gente no creía. Los carros de la policía iban por la carretera a Casillas diciendo a la gente, devuélvanse que es mentira, y la gente decía que no, que no se iban a devolver. Entonces, incluso, hablábamos de los más media hace diez años y decíamos, el quinto poder, el primer poder, es la manipulación, esos son los que tienen el poder, la última palabra. Pero a mí me parece que hoy en día se está presentando un hecho todavía mucho más fuerte, y es cuando yo le creo más a Carlos como tuitero, a Carlos como vecino, como amigo, o al señor que tuitea, o a Juan David, o a quien sé yo, que al medio oficial. Le doy más veracidad incluso a él que al medio oficial, sin tener el grado de responsabilidad y de compromiso de corroborarlo. Claro, pero bueno, es que también, digamos que lo de Villavicencio, Villavicencio sería un caso hermosísimo para que lo estudiara un sociólogo, un psicólogo, porque es un caso bellísimo de histeria colectiva. O sea, yo salgo aquí y empiezo a gritar, o salgo a la calle y grito fuego, fuego, y todo el mundo empieza a correr detrás mío porque detrás mío viene el fuego. Eso es histeria colectiva. Y entonces puede venir al lado mío el carro de bomberos gritando, no hay fuego, no hay fuego, y la gente sigue corriendo porque yo estoy gritando y todo el mundo empieza a gritar fuego. Y no estoy, digamos, justificando lo que pasó, pero ya una vez empieza a caer la avalancha, la avalancha de gente creyendo la realidad y creyendo que esto es de verdad, entonces es mucho más difícil pararla. Porque entonces un policía con un megáfono diciendo, es falso, es falso, es falso, cuando el resto del mundo está recogiendo el televisor, yo insisto, es que este caso es absurdo, una persona que coge un televisor y se lo lleva abajo del brazo porque tiene que salvar el televisor, o el que deja a los niños encerrados en la casa porque se salve él, pero los niños que no importa, que también es un absurdo, ya no piensan. O sea, una persona que deja a los niños en la casa por salvar su vida, pues ya no piensa, no razona, y que le digan no es mentira, pues ya no se da cuenta. Yo quiero hacer como dos intervenciones a cada una, anotando de que si bien es una realidad que puede generar riesgos, que puede generar confusiones, también tenemos en nuestras manos una realidad que puede generar mucho beneficio para el común de la gente. Y voy a explicarlo con un ejemplo. Nosotros el año pasado, perdón, esto fue este año, creo que hicimos a principios del año, el 10 de febrero, una simulación digital de terremoto, en donde invitábamos a gente conectadas a través de redes sociales que se metiera en un juego de rol de un terremoto para prepararlos ante la avenida de un terremoto. Este tipo de ejercicios, que se pueden hacer perfectamente con redes sociales, contribuyen muchísimo a la hora de que un ciudadano se enfrente realmente a un escenario de riesgo. Y lo otro que quiero también anotar es que parte de esa afortunada, de la consecuencia de cómo ha manejado la información hacia el público, es precisamente el tema de que se genera fácilmente histeria colectiva. Y eso es por qué, porque hay un desbalance precisamente en lo que decíamos, un desbalance entre la presentación de la atención del desastre versus la prevención del desastre. Ahí hay una balanza muy desequilibrada, en donde a la ciudadanía en general solamente le están bombardeando avalanchas muertos, deslizamientos, inundaciones, y se les vuelve eso como si fuera una realidad. Y eso puede distorsionar su psique en algún momento y hacerlos creer de que la realidad es esa. Y como por ningún lado se les está presentando información de cómo reaccionar adecuadamente, con calma, con mesura ante un episodio de esos, yo creo que es una combinación perfecta para darse ese tipo de episodios de histeria colectiva. Entonces, ahí también hay un llamado, no sé hasta qué punto, muy crítico a los medios para que empiecen a balancear esa ecuación, sobre todo en temas de desastres, de que no solamente vean el desastre cuando hay muertos, cuando hay heridos, cuando hay calamidad como parte de la noticia, sino que empecemos a hacer noticia a la prevención. Eso es una cosa fundamental. A mí me parece que ese es un punto, hacer noticia a la prevención, porque es que ya en Colombia nosotros sabemos que en abril, mayo y un poquito de junio nos llueve y es tremendo, y que a final de año también. Y cada vez es como si fuera, como si repitiéramos el mismo ciclo, la misma historia, y no avanzamos, parecía que no avanzamos, como que no evolucionamos. A mí sí me gustaría, Juan David, de pronto resumirlo en tres o cuatro puntos, cuáles serían esos elementos que los medios de comunicación deben tener en cuenta a la hora de hacer una información para la prevención. Que desde el mes de agosto, que es un mes soleado en Colombia, podamos comenzar a hablar, oiga, ya en septiembre va a empezar a llover. Entonces, ¿cómo? Y sobre todo para los medios locales, para los medios comunitarios, eso es muy importante, porque tristemente estas tragedias y estos desastres ocurren en las situaciones y con las poblaciones más vulnerables. Pero, pero, y antes, Juan David, yo también quisiera evaluar y ver hasta dónde son los medios los que deben generar esa dinámica, o eso debe salir de los que estaban más temprano acá, los que estaban al frente de la dirección y la gestión del riesgo en Colombia. Porque, pues está bien que el medio tenga la voluntad y quiera hacer el esfuerzo, pero también eso debe venir como de una dinámica un poquito más arriba y es, bueno, vamos a hacer una gran campaña en donde de verdad se invierta y donde de verdad haya un impulso a pensemos en prevenir, no en atender. Yo pienso que en ese punto nos estamos parando en un asunto que yo creo que pocas veces se ha debatido. A mí me parece que la verdadera responsabilidad del medio no es informar, porque hoy en día yo creo que la gente se puede informar y desinformar muy bien, además qué grado de información está consumiendo la gente, porque ustedes saben que los medios cada quien obedece a intereses y hay una cantidad de cosas que no vamos a debatir ahora. Pero lo que yo sí creo es que el medio de verdad es responsable en la medida de que es capaz de reflexionar sobre ese tipo de circunstancias que afectan a una comunidad y a la sociedad en general y es capaz de ir un poco más allá del simple hecho de, y usted que siente que se le haya venido la casa encima, si no ir a hablar con entes, vincularse a proyectos como brigada, porque yo les quiero contar algo, cuando yo fui funcionario del gobierno y me tocó viajar al Meta en calidad de funcionario, que estábamos manejando el tema de voluntariado, Villavicencio y el Meta es uno de los departamentos de Colombia donde más se invierte en alcohol, se consume alcohol. Y curiosamente, es una de las redes de voluntariado más desarticuladas de Colombia, que ni siquiera la Cruz Roja tenía un lazo para saltar un edificio si necesitaban salvar a alguien en la gobernación, no habían camillas, pero el dinero que se invierte en trago y en diversiones es una cosa desorbitante. Entonces, yo lo que les decía y lo que pensábamos es hasta qué punto también están comprometidos los medios de reflejar eso y a través de eso también propiciar un cambio que beneficie a toda la comunidad, más allá de informar. Pero mire Ricardo, se repite. Pero ¿sabe por qué yo hablo de una campaña que se genere desde el nivel central o desde los organismos de socorro? Porque es que los medios, pues para mal, más que para bien, terminan buscando la información que les lucra. Entonces, listo, vende más, mostrar ya a la señora llorando con la casa sepultada, con la niña dentro sepultada, que decir antes, mire, si usted vive en una zona heladera, tenga estas precauciones. Entonces, ¿por qué hablo yo de campaña? Porque es que hay campañas multimillonarias que se manejan desde el gobierno sobre temas diversos. Da 10 ejemplos, desmovilice. Y ahí hay plata, y mucha plata. Y se hace la campaña, incluso eso va pegado a unas entrevistas y se va pegado a otras cosas, porque va la plata para el medio. Pero también la espectacularidad con la que se vende. Claro, pero entonces, si desde el nivel central pensaran, venga, invirtámosle plata a esto, invirtámosle plata al tema de gestión del riesgo, en vista de que los medios de comunicación por buena voluntad o porque sus directores no entienden o porque no les importa que la gente se salve en un desastre, no van a hacer ninguna campaña, entonces nosotros hagámosla. Invitámosle plata a esto y que ellos, como ven la platica, entonces ahí sí empiezan a hablar de eso. Por lo menos en medios comerciales así podría ser una dinámica nefasta, eso sí, porque significa que sin plata no funciona. Juan David, Juan Pablo, Carlos, es que ese tema yo lo quería ahondar porque con esto me están dando la oportunidad de conectarnos. ¿Qué tan viable es entonces hablar de un protocolo de actuación en medios cuando ustedes se están dando cuenta que hay intereses, sobre todo de audiencia, de rating, de publicidad, comerciales, que priman por encima de cualquier protocolo? O sea, ¿hasta qué punto es responsable una persona que está pensando no en informar para beneficiar, sino informemos el desastre porque eso es lo que vende? Me parece que aquí también hay un juego importante y yo vuelvo a tener el tema de la cultura, es un juego que se llama los valores. Si nosotros, o sea, nosotros tenemos como sociedad, como medio, como una cantidad de cosas, tenemos que saber privilegiar y hacer una escala de valores en ciertos puntos. En la comunicación del riesgo, en la comunicación de la prevención y el desastre, uno de los valores fundamentales que está inmerso en esa comunicación se llama la vida. Ese valor hay que ponerlo por encima de cualquier interés comercial. Entonces, el propiciar estos protocolos, los medios no tienen que ver con una imposición o como una manera de no poder llevar a cabo su objeto social, sino más bien como una iniciativa que los va a, digamos así, a coordinar con una política nacional, con una política que está poniendo la vida en un estandarte muy alto y también como una oportunidad de desarrollar algo que también está en boca ahorita muy grande y se llama responsabilidad social corporativa. Entonces, si los medios pueden entender la comunicación del riesgo, la comunicación de desastres, la comunicación de emergencias como parte de sus proyectos de responsabilidad social corporativa, considero yo que se podría avanzar también muchísimo en la materia y hacer no solamente un medio más responsable ante el hecho, sino también una comunidad que a partir del medio pueda tener más elementos para desenvolverse en este tipo de situaciones. Hay dos puntos de los que hemos hablado y es ese punto de la publicidad o el factor comercial versus el contenido de la tragedia. Yo no me comprometería tan de frente a decir que es que una cosa va amarrada a la otra. Yo creo que toda esta información que nos circula y que nos llega alrededor de los desastres que vive Colombia por cuenta de las olas invernales que sufrimos pues son susceptibles de ser cubiertos por los medios porque afectan a una gran cantidad de ciudadanos. Pero porque tienen espectacularidad. También, pero también eso ayuda a que los ciudadanos se sensibilicen y que haya olas grandes de ayuda hacia los damnificados, cosa que ocurrió en la ola invernal anterior que también incluso y metámosle una palabrita ahí más para el debate el tema es no. Es que yo dono porque es chévere y mis amigos lo hacen. La pose de altruista. Entonces, como lo hablábamos quizás también con el tema de los secuestrados hace una semana en el Café del Mundo decíamos sí, la gente va a las marchas y se toma la foto y la sube en Facebook y ahí estuvo. Pero, ¿dónde está una decisión, una acción decidida de toda la ciudadanía para que prevengamos el desastre? Para que esto no vuelva a ocurrir? Para que la gente sea responsable con las herramientas de comunicación digital y no genere pánico. Que las familias en los conjuntos residenciales en los barrios hayan, así como hay organizaciones, estas redes de seguridad, estos cuadrantes que llama la policía, también haya cuadrantes en lugares de riesgo. Que la gente sepa cómo actuar. Claro, eso debe provenir del Estado, de una política pública que tenga esa dirección, pero también yo creo que los ciudadanos de manera propositiva lo pueden hacer porque en últimas están salvando sus propias vidas. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Carlos y hacia allá deberíamos avanzar y hacia allá deberíamos avanzar todos los medios de comunicación de una forma responsable de tal forma que sí se creen piezas comunicativas, se crea información que ayude justamente a construir una conciencia sobre la prevención. Mire, yo me acuerdo hace como 20 años yo estaba en el colegio y pasó una cosa rarísima, pues rarísima no sé hoy pero en ese entonces a mí me sorprendió y es que fueron unos señores de la entonces Oficina de Atención y Prevención de Desastres a llevarnos folletos y nos hicieron dos horas de clase entre comillas explicándonos cómo prevenir o cómo estar atentos ante un terremoto ante un terremoto ante un huracán aunque Bogotá no hay huracanes pero por lo menos se hacía como esa tarea ante una inundación si hablaban de eso y deslizamientos y yo me acuerdo porque me pareció una tarea interesante y hoy día lo recuerdo incluso con nostalgia porque yo guardé esos folletos que nos dieron en ese momento muy bonitos con dibujos y demás que permitían que uno tomara por lo menos conciencia de que existe una tarea de prevención del riesgo y que uno desde chiquito lo puede asumir como algo que es una tarea de casa yo no sé si eso se esté haciendo hoy pero me parece si grave pensar que entonces nos toca esperar a que queden sepultadas unas casas no sé en dónde o a que se venga el cerro y acabe con 10 familias para que entonces si se activen las alarmas y la gente diga oiga pilas hay que prevenir o lo que pasó en la última temporada invernal entonces es hay si pilas es que no debemos construir alrededor de los ríos pero hay un tema muy particular primero los medios no se están reflexionando a sí mismos desde la responsabilidad social eso yo creo que es un debate que está claro y que obedece a otra discusión es muy sencillo que medio aparte de Radio Nacional valga la cuna que medio se ha puesto a hablar con expertos o con gente que diga mire es que en la ronda del río Bogotá han construido tantas hectáreas sobre la zona que era el río o mire que Tuluá está atravesado por el río Tuluá que algún día lo va a inundar porque lo único que han hecho es subir y subir y subir Jarillá es que hoy tienen tres metros y el día en que se desborde el río inunda todo el pueblo porque pasa por la mitad o sea también hace falta conciencia de eso y eso es un poco de lo que hablaba al inicio además de la convergencia de medios como desde la radio la televisión la prensa internet nos conectamos con las redes sociales con los ciudadanos confrontamos esa información también es una convergencia de contenidos porque este debate incluso esto entra dentro de cuando está haciendo sol y está todo perfecto y la gente se va a la piscina y a la playa esto es tema de la infraestructura también entra ahí en el tema de la prevención donde están esas denuncias Juan Pablo que ustedes han hecho pero donde están multiplicadas por 10 en los medios de comunicación diciéndole es que ahí no tenía que construir y construyeron es que por ahí no tenía que pasar la carretera como en el caso del tema de la universidad de la sabana que entró en un amplio debate en las últimas semanas y pasó la carretera y construyeron la universidad en un nivel más bajo al del río un pantano donde está el tema de los humedales que tanto daño en Bogotá han hecho al tema de las inundaciones y que además la gente está viviendo sobre el barro en cualquier momento eso se cae donde está ese debate sobre la infraestructura yo en estos días estaba reflexionando y eso creo que también lo escuché en alguna red social y era que Colombia se debería inclusive pensar ya como un país anfibio como es los países bajos por ejemplo que tienen infraestructura anfibia por debajo del nivel del mar cuando entra agua pues no importa porque ya la ingeniería resolvó ese problema y yo también quería anotar algo como para llevar la metáfora que propusiste del martillo un poco más allá yo creo que lo que he pensado es que si uno lleva esa metáfora un poco más allá de pronto logra concientizar entonces digamos que el medio de comunicación tiene un arma cargada y tiene a su mamá y al lado tiene un oso que la está atacando el medio de comunicación tiene la oportunidad con esa arma cargada de matar al oso o de herir a su mamá o de matarla o de matarla a ese nivel de metáfora tenemos que llegar milimétrico o te preparas muy bien y practicas mucha puntería para poder matar ese oso o definitivamente se lo entregas a una persona que sepa eso entonces no se le puede dar el arma a la gente pero eso depende también de comunicación de la mamá la gente también igual tiene que entender la metáfora en ese sentido es totalmente delicado y el poner un chisme poner un rumor en una red social puede estar dando el traste con vidas ustedes ahí están mencionando cosas muy importantes ahora se refirieron a algo a un simulacro que yo creo que está apuntando más bien es a la creación y a la consolidación de una cultura de uso responsable de medios y de redes sociales pero hay algo que también debemos reflexionar hace poco un sociólogo hablaba de que los colombianos y las personas que estamos ubicadas en países tropicales el hecho de no tener estaciones genera unas características muy particulares en nuestra cultura no estamos enseñados a planear ni a reflexionar ni a detenernos y a prospectar como pueden ser las cosas de hecho nos gusta actuar sobre la marcha por eso es tan difícil trabajar el tema de prevención porque no nos preparamos para invierno guardamos alimentos porque sabemos que en invierno no vamos a tener sino que vivimos como en un eterno presente que nos impide detenernos y reflexionar muy propio de los países tropicales y lo traigo a colación porque me parece que sucede también en el asunto de desastres hasta que punto nos tomamos el tiempo de decir oiga y si esto sucede acá que tan preparados estamos y no estamos conectados es para prácticamente actuar sobre la marcha y ya sobre la sobre la corrección del desastre y no sobre la prevención del mismo si es una como una vida al día y eso es quizás lo que lo que de pronto nos llama mucho a la reflexión porque es que sabemos es que sabemos lo sabemos en Colombia lo hemos sabido de toda la vida que entre abril y junio llueve y que entre septiembre y diciembre llueve siempre así es julio y junio son épocas de sol los primeros meses enero y febrero y hasta marzo mediados son temporadas secas y luego ya comienza la temporada de lluvias ya lo sabemos científicamente está comprobado pero entonces ahí volvemos al tema de los contenidos donde estamos haciendo un cubrimiento un poco más completo mucho más abierto hablando de las implicaciones del cambio climático desde ese punto de vista ambiental hay mucho que decir desde el punto de vista político también porque ahorita estamos enfrascados en la reforma a la justicia y en el marco legal para la paz y una cantidad de cosas que sí son muy taquilleras para la además con la granulada con la que salió el otro día son muchos temas Carlos son muchos temas pero también donde está el periodismo que se está preparando para cubrir estas emergencias y que está buscando en el congreso las respuestas a estos temas que por todos los ámbitos de la vida nacional cruza este tema de la prevención y la atención de los desastres sabe a mí que me inquieta Carlos y es la generación de esos contenidos o sea uno pensar en un medio de comunicación ya sea tradicional o ya sea red social generar contenidos que apunten a la prevención ¿por qué? porque como nosotros estamos en esta dinámica informativa colombiana en donde viene una y luego viene otra y luego llega otra y luego un escándalo tapa el otro escándalo y se le olvida uno el escándalo el día anterior ¿cómo evitar que esto no se convierta en las notas amables de la prevención de las emergencias o no se conviertan en las redes sociales en una especie de spam? entonces que en Twitter cada cierto tiempo aparezca yo que sé la gestión del riesgo de Jerez diciendo acuérdese que no se debe construir en las rondas de los ríos uno ya al cuarto acuérdese que no se toque construir en las rondas de los ríos y uno dice ay no que esta cosa tan harta y aún así la gente lo hace y lo mismo puede pasar en un medio de comunicación o sea uno se pone a hacer entonces una notica bien armadita de mire es que si usted construye en la ronda del río el río se puede desbordar o su terreno es inestable y se puede y se le puede hundir la casa o bueno cualquiera de las cosas que pueden ocurrir y entonces de repente ni trasciende entonces como como adornar o como vender el paquete no se si toca tocaría ya hacer lo que dice Carlos y es tragedia y amarrele entonces la notica de educativa para que por lo menos no sería lo ideal pero para que por lo menos le quede en la cabeza no pues es que mire esa gente le pasó eso y que tan dispuesto está al medio de hacer eso porque es mejor la seguridad que la policía eso si creo que es mejor yo quiero dar una propuesta en ese sentido porque yo si veo que hay un campo muy grande para el periodismo en ese ámbito y en este campo yo creo que también el gobierno está avanzando y el gobierno se puede ayudar mucho a eso hay una tendencia mundial que se llaman los datos abiertos y el gobierno debería estar en la actitud de abrir todo este mar de datos que manejan sus agencias a los medios de comunicación y hay otra tendencia muy interesante el periodismo que se llama el periodismo de datos data journalist eso que usted dice Juan David es muy cierto porque y Juan Pablo que trabaja en medios desde hace tiempo y es que al periodista que mandan a cubrir estas emergencias es el todero que cubre la misma fuente de la bolsa que cubre también el azulito y hasta toros cubre donde está el todero ah vaya que en chía está ya inundado salga de toros y vaya chía que se inundó eso también requiere un nivel de especialización porque es que como lo dice Juan David una información mal dada un concepto mal emitido puede generar una ola de pánico o como puede manejar un periodista una información como la de Villavicencio cuando como lo está diciendo Ricardo no le creían ni siquiera a la policía menos le van a creer a las emisoras locales es muy cierto Carlos y que bueno que toquemos este tema porque en este debate creo que también tiene mucho que ver la academia la academia que profesionales de la comunicación está formando obviamente cuando hablamos de un Twitter cualquier persona puede tener un Twitter mi mamá tiene Twitter mi mamá no estudió periodismo pero mi mamá opina e informa a la gente que la sigue a las 100 personas 50 personas que la sigan a ella para esas personas mi mamá es un medio más mi mamá no estudió comunicación ni lo va a estudiar ya pero pero yo creo que los que si estamos inmersos en el tema de la comunicación y también los que están formando a los futuros comunicadores que el otro día lo dialogamos con Carlos hay 10 años de choque generacional entre la facultad y entre lo que está sucediendo con los periodistas apenas este año la facultad está comenzando a reflexionar sobre el quehacer de los comunicadores cuando ya el fenómeno de las redes sociales lleva 4 años y prácticamente ha transformado totalmente el perfil de un comunicador social primero ese punto y segundo les decía yo también hace poco yo me siento muy afortunado porque en calidad de periodista cuando trabaja en una cadena muy importante me tocó cubrir todo el tema de la ola invernal en Bogotá y todavía recuerdo lo que me decían cuando yo hacía los directos allá y es no se le olvide la señora que está como está y no se le olvide ojalá pueda meterse un lugar donde esté inundado y que se escuche la gente y eso es lo que vende y hasta qué punto un profesional recién graduado un muchacho que está buscando la oportunidad de trabajar en un gran medio es capaz de truncar su sueño y decirle no sabes qué yo no lo voy a hacer porque a mí no me parece correcto hacer un cubrimiento desde esa perspectiva además de inadecuado desafortunado me parece poco ético pero yo creo que ingresan en el medio comienzan a reflexionar de la misma forma y la semana pasada cuando el tema de los secuestrados y mandé un tweet diciendo cuándo será que los medios de comunicación llámese todos porque no quiero mencionar ninguna casa en especial van a diferenciar entre la ficción y la realidad porque es que le preguntaban a la mamá del soldado usted que siente otra navidad sin su hijo pero esta vez ya no lo va a tener más nunca y le acercaban el primer plano a la cara a la señora con las lágrimas y ponían un piano triste de música de fondo entonces hace poco lo debatía con un colega y me decía no ese es el lenguaje de la televisión eso hace parte del lenguaje televisivo se hace muy bien pero eso es para recrear ficción hasta qué punto la noticia es así y hasta qué punto también la transforman en un espectáculo volvemos al mismo punto entonces para mí si es muy importante ojalá quedara muy claro esto porque puede existir el protocolo que ustedes quieran pero si el medio no lo asume y deja de pensar que responsabilidad social es regalar zapatos responsabilidad social también es cubrir con responsabilidad yo Ricardo ahí me enfocaría en mirar hacia las cabezas y hacia las cabezas de los medios ¿por qué? porque es que la culpa muchas veces no es del reportero el reportero puede que haga sus locuras o el reportero puede que como usted dice pues termine metido allí con el agua hasta la cintura por ganas pero muchas veces es porque el jefe se lo dice entonces y ahí es donde uno pensaría que un debate como este o por lo menos la discusión sobre la responsabilidad como debe ser responsable un medio a la hora de de hacer el cubrimiento de presentar las informaciones en torno a un a un evento de desastre tiene que hacerse directamente con tanto los directores informativos de los medios como incluso con los directores administrativos porque el administrativo pues mira son cifras de caja entonces mira un libro de cuentas y dice entró tanto salió tanto tantos oyentes subieron tantos oyentes bajaron este señor sirve o no sirve y el director informativo pues dice no pues es que hay que hacer amarillismo hay que venderlo rojo hay que pintarlo todo de rojo para que la gente lo consuma no en vano hay varias páginas informativas que están de color rojo y entonces entonces no hay que poner a la señora que llora hay que mostrar el cadáver cuando sale hay que hacer permanentemente el conteo de cuántos muertos van y sobre todo los muertos y los desaparecidos y demás entonces si ya no hay un compromiso si no hay un compromiso de la dirección de medio de la dirección informativa de medio para que la presentación de los desastres no sea esta sino que tiene que ser de otra forma ahí no hay avance hacia ningún lado y perdóname un segundito y el problema para mí es que los compromisos a nivel de los medios de comunicación duran seis meses y exagerando el mismo que vende la emisora informativa es el mismo que vende la pauta de la emisora musical y para el director y para el propietario de la cadena es lo mismo que venda esta o que venda esta porque para él son cifras da lo mismo si vende igual el informativo que la emisora de rock porque lo que les interesa es la cifra y desde ese punto de vista claro pero fíjese que es un asunto que va directamente ligado también con la ética periodística y yo ahí me salgo incluso del asunto de la audiencia y es un asunto de ética o sea si es un periodista que tiene algo de ética algo de conciencia social y ve más allá de mostrar el drama humano en realidad va a comprender que su misión no es mostrar una señora llorando con un pianito de fondo su misión es que la audiencia o el televidente conozca que es lo que está pasando y se exponga desde una manera ojalá lo más neutra posible pero ya cuando usted está vendiendo una entre comillas telenovela un drama de vida a través de un noticiero ya no es un noticiero sino que es un follete es un follete hay una diferenciación y es como como este tipo de informaciones este tipo de contenidos ayudan a la victimización de los damnificados o como estos medios de comunicación se convierten realmente en herramientas para trasladar ayuda a los damnificados ayuda de todo tipo pueden ser colchonetas pueden ser frazadas pueden ser mercados o pueden ser también que los organismos de control de emergencia lleguen de una manera más eficiente a los lugares donde están las emergencias que la gente pueda tener un puente un contacto y contar lo que está pasando yo creería que además como lo dice Juan Pablo de dar una información neutral de ser muy equilibrados en eso y respetar porque esto es un tema de respeto es que no es cuestión de neutralidad es cuestión de respeto es cuestión de respeto entonces uno respeta a ese damnificado y habla con él o si bien no o prefiere no hacerlo sobre lo que sucedió porque vale la pena contarle a la gente pues como sucedieron las cosas porque en últimas nosotros contamos esas historias que esas historias también ayuden para canalizarles ayuda yo creo que ahí si debe haber un compromiso decidido de todo el mundo que estos ciudadanos están pasando por un momento difícil y necesitan la ayuda y entonces eso creo que si podemos ayudar a movilizar pero eso no pasa eso pasa eso pasa eso pasa pero entonces resulta que se vuelve una cosa chévere que se vuelve una cosa como de la moda que la moda ahorita es comprar mercados y los a llevar a la twitteratón que hacemos los tuiteros y esto es chévere y nos tomamos la foto pero donde está ese compromiso de todo el tiempo yo creo que con este tema de los desastres y tantos más que padece nuestro país pasa exactamente lo mismo queda como ahí es que mire ¿sabe qué es lo que pasa? también que para un medio de comunicación tradicional y ahí usted puede decir las arrobas tradicionales no se hace una diferencia entre el afectado y o damnificado por una emergencia natural que por el niño que se cayó en la paila donde estaban haciendo el agua de panela o el tipo que mataron cuando estaba en una fiesta en el barrio XY o Z la víctima es la misma el tratamiento que se le da en la noticia es la misma y entonces prácticamente que ni se alcanza a dimensionar que es que este señor se murió porque es que la casa estaba al lado de una loma que se iba a venir o porque es que estaba metido en el río cuando le habían dicho que no se metiera que el niño que se cayó dentro de la olla porque es que la mamá no lo estaba cuidando y entonces queda al mismo nivel entonces la emergencia pasa a un segundo plano y lo único que cuenta es la víctima y la historia trágica de la víctima pero nunca el trasfondo pero entonces estamos hablando de en ambos casos tanto en el social media como en el medio tradicional de que el medio aún es ciego porque es incapaz de reflexionar sobre sí mismo y sobre lo que sucede en su entorno más que la ceguera del medio y yo ahí vuelvo a mi asunto de los directores informativos es la la falta de profundidad con la que los que están detrás de las noticias buscan tratar y trabajar los temas hay una frase que en la academia la repiten y es pésima a mi me parece hasta ofensiva y los periodistas tenemos que tener ¿cómo es? un millón de conocimiento un mar de conocimiento un mar de conocimiento con un milímetro de profundidad pero fíjese eso de pronto uno lo aceptaría para el que está reporteando todo el tiempo y eso pero los grandes periodistas no son precisamente los que se quedan con ese centímetro de conocimiento y los que están al frente de los grandes medios son los que menos deberían quedarse con eso o sea es inconcebible que se presenten desbordamientos de un río en cualquier lugar de Colombia y la reflexión que no se haga ninguna reflexión después de contar el drama o sea se quedan con la historia y se quedan diciendo no pues que se desbordó el río y se cayeron 10 casas y se murieron 5 personas pero y cuál es la reflexión detrás de esto que estas personas hace 5 años construyeron donde no debían y quién autorizó que construyeran donde no debían las autoridades municipales y por qué razón las autoridades municipales permitieron que construyeran ahí porque simplemente no le pusieron cuidado esa reflexión nunca se hace pero es lo que incluso la invitación que hace Juan David que me parece que es absolutamente acertada y es como desde la academia desde las escuelas de periodismo también claro que eso no soluciona tampoco mucho pero por lo menos muestra que hay un compromiso porque es que este país vive en desastres los 12 meses del año además que es un país hermosísimo nuestro país debemos sentir orgullosos del país que tenemos pero también es un país que geológicamente pues se sigue formando donde ocurren terremotos donde ocurren estas inundaciones y donde además pues suceden una cantidad de cosas en el nivel político y en el estado que contribuyen a magnificar eso y que afectan también bastante a los ciudadanos a las personas que viven allí los medios son una gran oportunidad hay un término muy bonito algo técnico pero es muy interesante y es que como todos somos parte de este sistema uno de los objetivos de este sistema es aumentar la resiliencia de las comunidades ante estos fenómenos y que es la resiliencia la capacidad de que la comunidad se restablezca a su estado normal de funcionamiento por decirlo de alguna manera esa esa labor social del medio para empoderar esa comunidad restablecer esa resiliencia es fundamental y hay una gran oportunidad de salvar vidas de aportarle a la comunidad de expresar su responsabilidad social corporativa en esto la academia de formar nuevos profesionales con más herramientas y en últimas hacer una mejor sociedad o sea yo creo que aquí hay una oportunidad de mejoramiento y Colombia es un país totalmente que está totalmente expuesto a muchos a muchos fenómenos podríamos dar cátedra a nivel internacional de cómo manejar esto aprovechemos la oportunidad tenemos la oportunidad yo creo que además es una oportunidad brillante la que se le presenta a brigada como grupo a la brigada porque yo creo que además de propiciar ese tipo de debates para reflexionar sobre eso pues se puede crear una cultura en torno a todo el tema de prevención que me parece que desde lo cultural es totalmente adecuado pero yo quería preguntarles a los que estamos acá en la mesa y a los colegas que nos están de pronto viendo por la señal esa es una percepción muy personal y creo que Carlos me irá a contradecir si es así o no cuando el periodista llega al lugar de la noticia la noticia es él en su imaginario de hecho ustedes ven que él se para y prácticamente ocupa la pantalla y dice la noticia es él de hecho en su imaginario él está pensando es ¿cómo cubro esto con determinado nivel de espectacularidad para ver si me gano el premio? ¿desde qué punto de vista también lo está viendo él? yo en un momento recuerdo tanto un colega que no voy a mencionar que llegó a cubrir la noticia y él prácticamente reunió a todos los líderes comunitarios de Caracolí en Ciudad Bolívar estaba a punto de venirse una montaña sobre 200 casas y él se paró y comenzó a hablar y la cámara lo enfocaba solo a él y todo el tiempo fue él entonces ¿con qué responsabilidad uno reúne un grupo de personas que han vivido durante 10 años una tragedia para sentarse a hablar uno en primera persona como si la noticia fuera uno? entonces es que yo soy tan importante y yo como medio soy tan genial que es que no importa ni siquiera la comunidad sino yo con la chiva que yo vaya a contarle a la gente porque yo tengo que mostrar esto a ver si de esto que yo muestro que es una desgracia porque además somos un país trágico porque nos gusta contar las cosas y volverlas le digo una cosa ese periodista no se gana el premio eso es lo que te quería preguntar no se lo gana ¿bajo qué criterios también viden eso? no se lo gana porque lo que tiene que hacer el periodista y sobre ese concepto hemos cabalgado esta tarde es tender los puentes si el señor se reúne si el señor periodista se reúne con unos líderes comunitarios y va a conocer una realidad lo siguiente que tiene que hacer es irse donde la gestión donde están los organismos de gestión de riesgos irse a hablar con irse donde las autoridades irse donde la Cruz Roja la defensa civil quien haya producido un informe técnico serio que le explique qué es lo que está pasando allá cómo desde desde la desde la planeación territorial pueden ayudarle a esta comunidad no ayudarle porque el periodista no está para ir a ayudarle pero por lo menos sí preguntar y cuestionar pero si el medio tiene que mediar y si exactamente tiene que estar ahí mire estos señores que están acá dicen que se les va a venir una montaña se van a destruir 200 casas ustedes a dónde los van a reubicar no es que ahí no se va a venir la montaña porque nacimos en el informe técnico es una versión pero igual la comunidad sigue insistiendo que está en peligro que está en riesgo el seguimiento también es noticia el seguimiento eso es una cosa Juan Pablo y Juan Pablo lo tocó hace un momento de una manera bien interesante explicando que no ha acabado un escándalo cuando ya viene el otro y el otro y el otro y la parapolítica vuelve y juega a cubrir otra cosa a cubrir la marcha a cubrir toros exactamente entonces ¿dónde está el seguimiento? ¿qué pasó? por ejemplo que hasta hace muy poco lo volvimos a hablar lo que estaba pasando en el canal del dique que fue una de las porque se cumplió un año exactamente por eso volvió a salir y hubo escándalo se cumplió un año y hubo escándalo y ahí está el seguimiento pronto esas coyunturas de los aniversarios y todo eso ayudan a hacer el seguimiento pero eso sí es muy importante hacer el seguimiento y yo le aseguro que ese periodista que quiera ser protagonista con la tragedia con el dolor con una persona que lo perdió todo yo estoy seguro que no se gana el premio no se lo gana pero en el intento desinforma desinforma y causa un daño tremendo porque no está sirviendo no está atendiendo los dos puentes de los que hemos hablado correcto hemos hablado de cultura hemos hablado del paradigma como lo mencionó Juan David de un tema que yo creo que queda en la mesa que es el de responsabilidad ¿qué tan socialmente responsables son los medios más allá de las cosas que regalen vamos a ser lindos vamos a regalarle a los niños loncheras vamos a regalarle a los niños camisas pero ¿eso es responsabilidad social o eso es un posicionamiento estratégico de la marca para venderse bien y para mostrarse cercanos así no sean socialmente responsables hablamos del tema del protocolo para hacer como una especie de balance de los temas que hemos dialogado protocolo de actuación de medios en situación de desastre ¿qué tan aplicable es y qué tanto entraría a competir con el modelo actual de información que se ha implementado en los medios y que prácticamente sobre el cual se está moviendo en la actualidad y cómo podemos generar también una cultura del uso responsable en las redes sociales más allá de lo ético también desde la responsabilidad de saber que prima la vida por encima de cualquier cosa y yo creo que nos hemos movido sobre eso me gustaría también si alguna persona quiere hacernos algún comentario bienvenido y bueno también agradecerles a Juan David a Carlos y a Juan Pablo porque ese tipo de escenarios propician precisamente eso propician reflexionar algo que es tan difícil en el día a día del medio porque más allá del chiste que les estoy haciendo todo el tiempo de que cubre Chía y lo mandan a cubrir el Campino lo mandan a cubrir otra cosa es eso es la inmediatez y esa inmediatez está imposibilitando ese tipo de reflexiones gracias a la brigada gracias al ministerio y a todas las personas que nos han acompañado Carlos Juan David y Juan Pablo muchas gracias a ustedes también bueno muchas gracias me hago por este lado para que me vean muchas gracias por las intervenciones muy interesantes de verdad yo soy comunicador social periodista trabajo en la unidad nacional hoy en día para la gestión del riesgo trabajando 11 años allí bueno escucharla a ustedes pues definitivamente enriquece y aquí hablando con los compañeros de la unidad pues son cosas muy ciertas muy valiosas porque ese escenario en el que se mueve uno como comunicador y periodista frente a la comunidad y los medios en este tema de los fenómenos naturales ha sido un reto muy grande en todos estos años porque la cultura está una comunidad como ustedes dicen en el tema de la emergencia y los temas preventivos donde están pues hemos llegado nosotros con muchos temas de prevención a diferentes sectores y eso lo llamamos planes escolares planes barriales planes empresariales pero pues eso vemos nosotros que desafortunadamente no es noticia porque esas capacitaciones y reunir a una comunidad aquí en diferentes partes del país no es la noticia la noticia ya sabemos que son las emergencias como tal otra reflexión importante lo que dice el señor de rojo discúlpeme su nombre Juan David Correa es algo muy claro así como tenemos especialistas y jóvenes que estudian periodismo en lo político en lo deportivo en lo internacional imagínense aquí vamos a tener por la topografía de Colombia todo casi todos los fenómenos naturales como no vamos a tener especialistas en gestión del riesgo antes estamos nosotros colgados en eso en que las facultades se concienticen y ya preparen a personas en eso porque un periodista hoy en día que están ante un medio hablando de una emergencia ni siquiera sabe que es una calamidad no sabe que es un desastre no sabe que es una terminología que se está ya utilizando en Colombia y en los países de Latinoamérica bueno algo algunas reflexiones que me acordaba ahorita y que nosotros vuelvo y repito hemos venido trabajando y socializando desde la unidad como gobierno porque en la profesión soy comunicador y soy periodista pero yo también debo respaldar las acciones que hace un gobierno y nosotros también pues allá los colegas que estamos aquí reunidos nos da también mucha rabia cuando vemos que todo se descarga frente al gobierno nacional como si las acciones no se hubieran hecho y alguien lo dijo usted señor tiene toda la razón no solamente trata de llegar y decir oiga aquí pasó una emergencia y hay 20 muertos 50 sino miren el contexto porque ocurrió eso saben por qué pasa eso en mi opinión porque los periodistas no investigan se acabó la investigación acá y todo está remitido solamente a la emergencia la información en el momento preciso y lo que decía el caballero toda la razón aquí no tenemos estaciones aquí estamos acostumbrados es al día a día lo que está pasando y eso lo vemos hasta en la parte vial porque tres personas no pasan por un debajo perdón pasan por una calle que no tiene puente peatonal hasta que no se maten tres o cinco no colocan el puente peatonal y eso ocurre con este tipo de fenómenos me daba risa con los compañeros ya para finalizar es que hasta las goteras están aquí adentro y entonces decíamos está ambientado el tema ya para lo que es el foro porque es curioso todo lo que pasa y somos un país muy folclórico muy folclórico y ya como como anécdota como para terminar perdón no solamente trabajamos hoy en día fenómenos naturales los eventos masivos las barras en el fútbol ya también incluso nosotros estamos metidos en eso con voz y voto frente a la de Mayora con deportes a las entidades que trabajan estos temas los eventos masivos lo que hace el amigo Jorge Barón con su show de las estrellas que gracias a Dios no ha pasado nada y todo ese toda esa concientización porque es un país demasiado folclórico porque es un país que colocamos policías acá a bailar el joropo del sanjuanero en un mundial de fútbol eso no pasa en otras partes del mundo hay algo que usted dice que es muy cierto los americanos tienen una una metáfora y dicen que es que si usted se le está quemando la casa y se le dispara la alarma la solución no es ir y apagar la alarma y yo creo que que acá pasa algo parecido porque no hemos entendido que prevenir también es urgencia o sea la urgencia no es la desgracia y el desastre es urgencia también concientizar la gente que la prevención también debe ser noticia prevenir debe ser noticia debe ser visto con la misma intensidad que uno ve el ladrillo encima de la del piano de la señora o del televisor o de los juguetes de los niños o el brazo del señor que quedó por fuera que es lo que uno ve en los noticieros sino también entenderlo desde esa mirada y entender que prevenir también debe ser urgencia desde los medios obviamente yo anoto aquí una reflexión que también está haciendo en estos días y es con respecto por ejemplo a un país como Estados Unidos para nadie es un secreto que es un país empresarialmente tremendo tiene toda una cultura de innovación tiene empresas de tecnología de punta y tiene unos medios que están sincronizados con eso entonces vos puedes prender un canal 24 horas y ver gente que está hablando de los negocios en Estados Unidos diciendo la acción va joven y entrevistando gente hay oportunidades y nosotros estamos en una oportunidad como país de generar una cultura o un medio para eso prevención y atención de desastres por las connotaciones de nuestro país físicas por las connotaciones topográficas etcétera entonces podemos capitalizar ese tipo de oportunidades hacer una cultura en torno a eso donde los medios juegan un papel muy importante o simplemente volvernos a la cultura pues del espectáculo el show business al frente de las catástrofes entonces es una reflexión profunda y es una reflexión de cambiar de pensar fuera de la caja para muchos de pronto gente que conduce medios piensen un poco fuera de la caja y vean oportunidades y aquí en todo este tema tenemos una gran oportunidad para combatir todo este tipo de cosas del folclorismo hay gente que por ejemplo no entiende la preparación que se requiere física psicológica de infraestructura para ir a un desastre y se van a un desastre a consumir recursos que se están necesitando para ese desastre entonces hay muchas cosas que podríamos hacer y estamos ante esa oportunidad Bueno muchas gracias ¿alguna otra pregunta? Bueno en la parte que se dio la reflexión del protocolo de que tan viable podría ser un protocolo cuando de pronto está el tema del rating y está el tema de llamar la atención de otra manera y cómo podríamos pelear con eso yo pienso que en el protocolo no va solo dirigido a los medios de comunicación pienso que va dirigido directamente también a la ciudadanía para decirles oigan esa es la forma correcta de hacerlo o es una forma buena de hacerlo ¿cierto? puede que no sea la única pueden haber mejores que los medios pueden aplicar pero ayuden a controlar lo que está pasando ¿sí? seamos autorreguladores porque es que el rating somos nosotros y si nosotros como rating dejamos de ver un medio por sensacionalista porque no aplica un protocolo sencillo o porque no tienen en cuenta que de pronto echarle una mirada ver participar en un foro meterse en la charla en la conversación de que todos estamos aquí haciendo un esfuerzo por esto pues entonces bajemos el rating ¿cierto? porque si lo que le duele es el rating el rating se lo damos nosotros entonces el poder está en la ciudadanía yo creo que uno de los de los objetivos de ese protocolo es mostrarle a toda la ciudadanía también cuáles son esas buenas prácticas y que nos ayuden también a ser veedores de que los medios efectivamente puedan cumplir esa buena labor y efectivamente comuniquen con veracidad con oportunidad pero lo hagan también con la sensibilidad que están hablando de vidas humanas y de seres humanos y no sólo de un negocio en donde pasó algo pilas que nos enteramos antes que nosotros voy a hacer rápido no no que no sea ese sino la intención sino de que pasó algo bueno vamos a informar pero también vamos a ver cómo podemos ayudar o vamos a informar pero hagámoslo de una manera en que la gente sepa lo que está pasando pero sin herir y sin hacer como como énfasis en el dolor humano entonces yo quería como decirles eso creo que también fue una de las intenciones de cuando nosotros trabajamos el protocolo fue esa y me gustaría saber de pronto qué opinan de esa visión de que la ciudadanía sea directamente un punto de un llamado de atención a los medios de comunicación frente a su actuar en el tema de esas a mí me gustaría arrancar esa reflexión sobre ese punto del protocolo anticipándome al futuro a través de los dioses que me iluminan en este momento una vez salga el protocolo les puedo asegurar que lo primero que van a saltar a decir es que esto es censura eso sí no me cabe la menor duda ¿por qué? porque cada medio de comunicación quiere informar como quiere informar y como le gusta a su jefe como le gusta al director como le gusta a su público dicen ellos porque el público es el que escoge entonces el público es el que define que le metan la cámara en la casa a la señora y muestren como quedó el niño ahí sepultado debajo de la camita entonces eso es lo primero que yo veo y desde esa perspectiva veo que va a ser difícil que los medios de comunicación en general asuman un protocolo como propio por lo mismo que señalaba yo antes y es que poner de acuerdo a los medios de comunicación en torno a una cosa es muy difícil si no hemos podido ponerlos de acuerdo para que por fin el noticiero de las 10 y media de la noche sea a las 10 y media de la noche y no a las 12 cuando han hecho además como no sé cuántos mil acuerdos sobre eso no mentira han hecho como 3 imagínense para el cubrimiento de una noticia y más aún de esas noticias de alto impacto que son las que supuestamente dan audiencia entonces desde esa perspectiva y viéndolo como también como responsable en medio de comunicación me parece una propuesta muy válida muy interesante pero veo que podrán surgir muchos peros en el camino ahora verlo ahora desde la perspectiva de la ciudadanía cómo se debería empoderar de eso pues debería empoderarse mucho más de lo que se hizo con la normativa de televisión que desemboca hoy día en la entre comillas absurdo de la Comisión Nacional de Televisión que regulaba los contenidos pero pues finalmente no los regulaba y la gente se quejaba pero pues no pasaba nada como los defensores del televidente que finalmente existen pero pues tienen su espacio chiquito y no cambia mucho entonces un control hecho es de la ciudadanía se podría hacer si efectivamente por lo menos uno o dos medios asumen como propio protocolo y dicen mire vamos a hacer así vamos a tener esta línea para trabajar las emergencias y vamos a hacer esto para que por lo menos haya un contraste pero en el momento en el que son todos desbocados para ver quién muestra más quién llega más cerca del cadáver sepultado o quién muestra más cuerpos flotando en el río es muy difícil es muy difícil entonces ahí ahí lo veo complicado porque si la gente no tiene una oferta una contra oferta en la cual soportarse y sobre todo en la cual decir listo no veo esto pero veo lo otro sería muy complicado que funcionase muy complicado que la gente de verdad tuviera validarlo y asumirlo como propio gracias